La ciudad de Córdoba es un club que el año pasado estuvimos celebrando nuestro 15 aniversario. Nuestra apuesta por la igualdad también la pusimos en marcha desde hace dos temporadas con nuestro proyecto Ensectando en Igualdad, en la segunda edición en la que ponemos en marcha este proyecto de Ensectando en Igualdad, donde en el club desarrollamos una serie de actividades con una orientación clara a favorecer y a fortalecer lo que es el deporte femenino y a trabajar en todos los conceptos de igualdad, no solamente en el deporte porque pensamos que podemos ser mucho más que un club deportivo. Entonces intentamos formar a los jugadores no solamente de manera técnica sino también de una forma integral. Este proyecto por el que hemos sido premiados por la Diputación ha englobado diferentes actividades a lo largo de todo el 2020 y el mes de enero del 2021, donde hemos tenido programas de sensibilización con el día 8 de marzo, con actividades de todos los equipos del club. Hemos llevado también a cabo la segunda edición de nuestro concurso de fotografía con dos temáticas, una por un lado baloncesto y por otro lado mujer y deporte que ha tenido una gran aceptación, vamos de hecho los primeros premios no son ni de la localidad, hemos tenido una repercusión importante. El primer premio, como nos comentaba el compañero, es de un participante del País Vasco entonces eso da un poco relieve de la repercusión que hemos tenido. Nos gustaría agradecer a la excelentísima Diputación, al área de la Igualdad a la Diputada Alba Dobla, nos gustaría agradecerle la concesión y a todos los que han participado como jurado la concesión de este premio para nuestro club. Para nosotros es un orgullo, un orgullo el poder, el haber recibido este premio. Jamás soñábamos que pudiéramos llegar o tener este impacto y la verdad que nos hemos quedado sin palabras al recibir este galardón. Gracias de corazón.